Eso es que a alguien se le ha olvidado. Hay juegos casualidad que todo el mundo ha dado cuando está en campamentos o colonias o excursiones al final, al final de los últimos días. Para activar un poquito fisiológicamente el organismo, nos vamos a ir allí. Si os venís conmigo, nos vamos para allí. Muchos habéis jugado, persigue la pelota. Entonces si hay las pelotas, la batería, la batería, la batería, la batería. El objetivo es que debes pillar 10 personas y debes pillar 10 personas. Una vez tengamos 10 personas, formalizamos un juego. Cuando yo pillo a un compañero, me cojo la mano, voy a subir la cadena para pillar y lanzar, tapar y me tengo. ¿De acuerdo? ¿Claro? ¿Alguna duda? Vamos para dentro de este cuadrado. Avincia, de la pisaria. Avincia, de la pisaria. Ahhhh. Toma. ¿Por qué? Estaría que acá. Aquí abajo. Lo Hermana, que quería poner. Yo tenía que poner en mi rodillas, que a lo mejor no habíaaces. Pero alguna en la chae. Y para allá. Vamos fuerte. 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 Fuerte, fuerte. 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 ¿Pero con qué ha dado? Bueno, Tomás, ¿estás bien? ¿Estás para seguir, Tomás? Tomás, ¿estás para seguir? ¡Vamos! ¡Es lo que llega a 10! ¡No me da lenta! ¡Vamos al primer punto! ¡Vamos a seguir, Tomás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más cuatro ya, eh! ¡Joder! ¡Más cuatro ya, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar más de la cava! ¡Vamos! 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 ¡Ahora puedo inspirar la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cuatro! ¡No, ganan ahí, Chris! ¡Una gente! ¡No, no, no! ¡Mirad, ya va a tener la suerte! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis! ¡No, vale! ¡Aiada! ¡No, vale! ¡ shot! ¡No, vale! ¡Katala! ¡A puedo PRITA conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya funktioniert! ¡Vamos! ¡Fintyatro! uhhhh una buena vamos, vamos o�� piscina a rodillas alejandro de la forgot Vamos roja, vamos sola. ¿Te va a continuar ya? Vamos para la venta. El tendrán que juega con los coges. La de él es el carro roja. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Yo quiero una venta que juega con motores. Aleta la forman todos Este juego persigue la pelota Si, si, si Primero, persigue la pelota Vamos, una letra formada, juega el motor, vamos ¿Está listo? ¿Está listo? Ya Saca, saca plan No Vale, el punto amarillo Una E, ¿verdad? Perfecto El punto amarillo, venimos Primera prueba Un punto amarillo Un punto amarillo De acuerdo, el mismo, dejamos el balón y el mismo grupo De acuerdo, grupo amarillo De acuerdo, grupo amarillo No